El lunes 16 de septiembre vence la cuota 5, que es la última cuota del impuesto automotor del año. Pagando hasta el día lunes 16 de septiembre inclusive y estando suscripto a boleta por mail, se puede obtener hasta un 20% de descuento en el pago de la cuota. Inclusive la opción de estar suscripto a débito automático facilita que se alcance este 20% de descuento. La forma que tiene el contribuyente de poder pagar este impuesto es presencial o remoto. La opción remota es a través de nuestra página web www.arba.org.ar con su tarjeta de crédito o también a través de nuestro centro de atención remoto el 0800 321 ARBA. Con tarjeta de crédito también se puede realizar esto. Y presencialmente en las oficinas de la agencia de recaudación que tenemos distribuidas en toda la provincia con tarjeta de crédito y débito en nuestras terminales de autogestión. Y a su vez se puede hacer en provincia net pagos, en todas las oficinas de provincia net pagos, con la posibilidad de que agregamos que se pueda abonar el impuesto en las oficinas de rapi pago y pago fácil solamente consignando la patente o el dominio del automotor. También el día 11 de septiembre vencen dos impuestos, el impuesto inmobiliario rural por un lado y el impuesto inmobiliario complementario. Abonando hasta este día 11 de septiembre se pueden acceder a importantes descuentos. Gracias.